Bueno ya llegamos por acá con Don Luis para ver precisamente el punto crítico, vamos a mostrarles a ustedes porque precisamente están ya pasando estos vehículos de carga pesada, acompáñenme por acá Don Luis, llegamos aquí a una vía principal donde están las rutas alimentadoras de varios sectores, aquí está el 65C que va para Arabia, el 65C que va para el Tesorito y este es el punto crítico que queríamos mostrarles, amables televidentes que quería denunciar la comunidad aquí del sector, Don Luis estamos viendo que esta vía ya está colapsando en este punto tan importante de su sector. Sí señor y esto lleva como 3, 4 años ya dañada y ya se hizo el requerimiento a la alcaldía menor y ellos dicen que esto es del IDU y entonces cada cual bota la pelota cada cual, entonces necesitamos que nos colaboren y el Bosco Cusber acá el acueducto que pronto se nos desbarranca aquí al pie del San Juan Bosco Obrero. Juan Bosco Obrero, vamos a mostrarles a ustedes, mire, aquí hay una especie de hundimiento y es precisamente por el Bosco Cusber, ¿qué pasa aquí sobre la quebrada? ¿Esta es la chuniza? No, este es el San Juan de la Estrella. Ah, el San Juan de la Estrella, mire, aquí queda este San Juan, esta parte es la que cada día va hundiéndose más y más por el peso de los vehículos de carga que vienen de las ladrilleras, las escombreras que hay en la parte de arriba, más que escombreras donde están sacando material de los sectores de San Joaquín y esto puede colapsar en cualquier momento porque vemos la fractura, ya se notan cada día más, don don Luis. Sí, señor, las losas están muy fracturadas y ya esto se pasó ahí, dijera, aquí en la alcaldía, ya ellos saben, en la alcaldía menor, el ingeniero Jorge García, el ingeniero Jimmy, el ingeniero Giovanni, entonces nosotros esperamos que ellos nos colaboren para evitarnos una tragedia. Evitar una tragedia, en este momento no está pasando, pero en las imágenes que van a ver ustedes, amables televidentes, es sorprendente la hilera de volquetas que a diario pasan por este sector, tractomulas, que pasan en este sitio y afectan precisamente este Volkswagen, que como vemos ya se nota. Otra de las problemáticas es precisamente lo que escuchamos, don Luis, el ruido a todas horas del día, incluso en la madrugada. El freno de motor ahí está a la muestra y es estrepitoso el ruido y no va a dormir a nadie. ¿Qué tal eso? A cualquier hora del día, como dice don Luis, ese ruido es impresionante, como pueden ustedes observar, amables televidentes, vamos a estar al tanto, a ver qué hacen las autoridades precisamente para que esto sea controlado y se evite esta problemática aquí en el sector de la Estrella del Sur, parte alta. Momento 24, siempre del lado de la gente, de la gente buena.